Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo especial. Deben de admitirlo somos el peor equipo, le dije a los dos que estaban a mi lado, solo cállate, me dijo el Uchiha, tú no eres mi mami, así que oblígame emo vengador, le dije, Maru deja de molestar a Sasuke, sé que se lo merece, pero primero completemos la misión si. Primer comentario inteligente que haces Dobe, se burlo Sasuke, ¿qué dijiste, teme? Exclamó el Uzumaki, yo me voy por aquí, me fui por el pasillo de la izquierda déjenme explicarles qué sucede. Resulta que el Okage había recibido una misión urgente en donde pedían la ayuda de tres genin, los únicos disponibles éramos Sasuke, Naruto y yo, así que nos mandaron lo más rápido posible. La misión consistía en conseguir un pergamino que contenía jutsus que podían cambiar la edad de una persona, había estado causando estragos desde que había aparecido en una pequeña aldea ubicada en el noroeste de Konoha. ¿Simple, no? Ojalá lo fuera. Si tan solo no estuviera en una fortaleza protegida por robots ninja, murmuré mientras le clagaba una cuna y a la cabeza de uno de estos, solo falta un poco, Maru, calmada, me tranquilicé a mí misma solo necesitaba adentrarme en la puerta de madera que estaba a solo unos pasos de mí, conseguir el pergamino con las técnicas, buscar a los pendejos, salir y irme de fiesta. ¿Fácil, no? Aquí voy, respire hondo, tome un impulso para destrozar esa puerta de madera, arriba las manos, canijas. Ya sé que están viendo porno. ¿Simule una pistola con mis manos nani? ¿Pero qué carajos son, qué lindos, mis ojos han sido purificados? Ni el agua bendita puede hacer semejante milagro, alguien que me traiga la panadol, me desmayo de tanta ternura. Dove, apresúrate, se quejó un pequeño uchiha que era aplastado por las nachas del rubio, lo estoy intentando, no vestiballo. Le pregunto el uzumaki, n no aguanto más, pusu, pusu. ¿Qué acabo de escuchar? ¿Un sonido lindo venir del uchiha? Oh, god bless me. Kawaii. Me puse en modo fangirli me cogía a ambos nenes, cosa linda, cosa hermosa, preciosos vengan con mamá. Empecé a besarlos salvajemente, qué suerte que no exista la ONU aquí, ¿verdad? Siete u siete no te preocupes. Ahorita los llamo. Detente. Pinche sistema, culero. Sabes que bromeo, no me los voy a violar, aún, susurre lo último con maldad lo escuche. Me vales el pepino que no tengo, le dije y algo cayó sobre mí, mierda. Me sobé la cabeza y recogí el objeto que me quitó neuronas, pero si es el pergamino que veníamos a buscar, qué raro, se supone que estaba sellado para evitar que personas indignas consiguieran los jutsus dentro, miré acusadoramente a Luzumaki, este se puso a reír nerviosamente, HMPH, dove, como sea, necesito volver a la hoja para reportar esto al ocaje y buscar una solución, será mejor que se porten bien o hay chancla, ¿entendido? Utilizar el truco de mi jefa nunca pasará de moda, sí, señora. Los fulmine con la mirada, ese señorita, asentí con una sonrisa, pueden estar tranquilos, conmigo no habrá peligro. Afirme con una sonrisa, lo dice la que en vez de coger un bote para cruzar el río prefirió nadar, ¿y qué tiene? Pregunte, el río tiene cocodrilos, Maru Teballo, pero son vegetarianos, asegure, segura. Completamente segura, dije con orgullo, ¿y qué es lo que se están comiendo? Ah, solo un cadáver de un ninja de la arena, no le presten atención, le resté importancia. ¿Qué pasó que se callaron de repente? Los mire y ambos tenían los ojos llorosos, no, no, no lloren, ok. Ya me voy por el camino que tiene flores de colores y un arcoeris, solo no lloren, les dije y salir rápidamente del agua los niños son mi debilidad, todo por culpa de mi amiga Karen. Tal vez no hayan oído hablar de ella, pero es porque no fuimos amigas por mucho tiempo, tuve que mudarme cuando estaba a punto de entrar a la preparatoria. Ella fue una de las únicas que nunca fue una hipócrita cerca de mí, con ella no tuve que ocultar mi verdadero ser y podía hablar sin tener que cuidar mis palabras. La considero mi mejor amiga hasta que perdimos el contacto de la una a la otra, al parecer se le cayó el celular en la sopa mientras hacíamos una videollamada. Maru, Chibi Naruto me jaló la ropa, ¿cuánto falta? Por su tono lucía somnoliento, poco, si quieres dormir puedes hacerlo, le sonreí, pero, Kiloago Maru se quedará sola con vaca Sasuke, cosita linda, me lo puedo comer, su lindura me mata y me revive, no te preocupes, bebé, yo podré sola, solo tengo que tirarlo del acantilado y quedarme contigo, te estoy escuchando, ¿sabes? Sasuke me miró con una ceja alzada, se veía tan abrazable, creo que estoy babeando. Che, bueno no te tiro porque eres lindo, apresuré mis pasos cuando ambos se durmieron en mis brazos y me puse alerta, nos estaba siguiendo no pretenden rendirse, ¿verdad? Pues aquí voy, perros, dejé a Naruto y a Sasuke junto con una de mis invocaciones y comencé a cazarlos, uno por uno, los torturé de las maneras más brutales posibles, ellos pretendía hacernos daño, yo les enseñaré a no meterse conmigo ni con ninguno de mis amigos. Capitán. Esa chica está loca, debe de huir, ella ha asesinado a todos nuestros compañeros. No podemos permitirnos volver con las manos vacías. No ahora. Los encontré, un susurro fue llegado por el viento y el lugar se llenó de gritos. Naruto, Sasuke, despierten, ya hemos llegado, MN, Maru Ne, hueles raro, es tu imaginación, solo tu imaginación, Pox Maru llegamos a Konoha sanos y salvos. Les entregué al pequeño Naruto y a Sasuke a los ninjas médicos, mientras tanto yo me iba a dar un informe de la misión al Okage. Admito que no tenía ganas de hacer nada, solo comer y dormir hasta cansarme. Recuperar energía era mi principal objetivo en este mismo momento. Después de descansar debía de encaminarme a buscar cómo ayudar a Naruto y a Asume. Podrán ser tiernos, pero eso no quita que el ritmo de la historia podría retrasarse. Ya tengo al sistema amenazándome con torturarme 10 días, no quiero pensar en nada más que en cómo torturar y encontrar a los creadores del Jutsu. Pasaron un total de 3 días y después de eso me encaminé a buscar la cura para mis queridos nenes que me esperan en casa. Volví al lugar en donde habíamos encontrado el pergamino. Rescate las pistas que delatarán cualquier cosa relacionadas con aquellos malditos salvadores de mi existencia por bendecirme con tan bellos niños. Ay, pero que digo, ni son míos. Adoradas sean mi coto y Kusina por dar a luz a tan hermosos nenes. Slap. Ay, carajo, ¿quién fue? Grité mientras me sobaba el caché. Te deja de pensar en manosear menores y ponte a trabajar, pedófila. Chuta, ¿y quién te llamo, sistema estúpido? Tu racionalidad. Ahora, camina. Una patada me hizo adentrarme a una cueva. Es hora de sufrir, baby. Ese soñar mis nudillos. Vaya, hacerlo sacar la información fue más fácil de lo que creí. Sonreí para mí misma. Tienes una mancha en el cuello. Oh, cierto. Ara casi la dejo pasar. No puedo dejar que ellos me vean en este estado. Los espantaría y aún no llega el clímax. ¿Debería de darme un baño? Deberías si es que no quieres delatarte y acuérdate de los cadáveres de esos inútiles. Oxerverus. Es hora de tu cena, cariño. Llame a mi mascota. Mi sombra se empezó a deformar poco a poco hasta convertirse en un gran perro negro de ojos completamente rojos. De su boca salía una gran cantidad de saliva mezclada con sangre y su aliento era tan pesado que el calor inundó la cueva de inmediato. Aulló de felicidad y se tiró a comer los cadáveres. Mientras Cerberus comía me percaté del movimiento de uno de los cuerpos y sonreí para mí misma. Cerberus. Mira, el de el suéter verde parece más fresco porque no te lo comes primero. Le dije con una sonrisa brillante. El hombre de suéter verde se estremeció al sentir a Cerberus acercarse a él. ¿Podría ser más obvio? Se levantó de un salto y empezó a correr a mi dirección con la intención de escapar. Iluso su cuello fue cortado y su sangre salpicó mi cara. Ahora tendré que cambiarme de nuevo, maldita basura. Pateé la hora cadáver Cerberus. Asegúrate de o dejar nada así. Y recuerda volver con mamá. Salí de la cueva y bajé la montaña de un salto para luego caer en un río y salir con un pergamino en mano. Misión cumplida. Sonreí para mí misma. Boom. Ayuda ahora. Upsi, se me olvidó desactivar la bomba. Ahora Cerberus está enojado conmigo porque quemé su comida, me lamenté pero que importa alce mis hombros restándole importancia hacia o todo esto es tu culpa. Le dije al sistema corriendo lo más rápido que podía mía. Ja, no fue mi idea activar el modo sádico. Pero yo no fui la que se apoyó a sí misma. Ni siquiera me dijiste no lo hagas. No es buena idea solo te quedaste callado y dijiste tal vez, maldito oh, deja de insultarme y corre más rápido. Sí, sí, ya lo sé, sabelo todo, puse mis ojos en blanco mis pasos se apresuraron lo más que pudieron. A veces odio mis piernas tan cortas, nunca llegué a tiempo porque nunca pude pasar a esos titanes. Maruné. Gritó Naruto alegre desde lejos, n-a-r-u-t-o-chua-a-an se lo arrebate a la ninja médico y empecé a darle besitos por toda la cara. ¿Cómo has estado cariño? Mami ya trajo tu medicina, repartí besos por toda su cara. ¿De verdad esta niña completó la tarea clase S? Se preguntó la ninja médico, no dudes de mi talento, baka-a, la mire aburrida y luego regrese con Naruto-ei, pequeño travieso ¿dónde está tu esposa? Kouj, Sasuke, Kouj, fingí tener un ataque de tos, Maruné, el teme está sentado en la recepción esperándote, me respondió el angelito enviado por el papá Francisco para curar mi depresión. Otno estaba a punto de entrar al hospital para recoger a Sasuke también cuando el Okage me detuvo. Maru, has hecho un trabajo impecable, tienes mis más sinceras felicitaciones, es todo un honor recibir un halago suyo, Okage-sama, le dije honrada, dentro de 5 días los Sambu encontrarán la cura, mientras tanto, podría pedirte que cuidaras a Sasuke y Naruto. ¿No será problema alguno, Okage-sama? Niños del demonio, devuélvanme mis panties. Les grité saliendo del baño con una toalla enrollada alrededor para cubrir mi desnudez, gatito, gatito, mira que tengo para jugar, Naruto empezó a balancear mis bragas en frente del gato, estúpido y lo suelto, miau, el gato se llevó mis bragas y yo me quedé parada como una piedra en el balcón, n-a-r-u-t-o, el nombrado se estremeció s-a-s-u-k-e, el otro le dio un escalofrío vengan aquí, malditos, los venderé al mercado negro para comprarme una bragas nuevas, incluso me compraré la colección de Victoria Secret con el dinero que gane vendiéndolos, vengan para acá, cabrones, empecé a perseguirlos y, no tuve ningún problema. Mentirosa. El tiempo paso y Sasuke y Naruto resultaron curados, bueno, no curados sino de vuelta a la normalidad, pero es lo mismo. Llegué a extrañar a sus chibi versiones, pero supongo que tenerlos a mi lado basta. Soy la villana, lo sé, pero hay veces que quieres conseguir una vida calmada en donde no tengas que preocuparte por cosas como cuál será mi siguiente plan malvado, ¿o cómo hago para que me odien más? De verdad es estresante, pero poder disfrutar de momentos a su lado me llena de fuerza para seguir a pesar de que mi alma ya no puede seguir en el mundo de los vivos sin que las cadenas del compromiso late, Marte, de verdad, solo quiero terminar con todo esto y encontrar la paz eterna, admito que es el sueño de todo otaku conocer a sus Usbands 2D, pero no a costa de un descanso como la muerte. Hay veces que quieres tirar todo por la borda e irte en un pequeño tablón que son tus pensamientos más oscuros y profundos para solo desaparecer en el extenso océano. Maru. ¿La sopa china? ¿Dónde? Por un demonio, te hemos estado esperando por horas Bacamaro, ¿dónde estabas? Me preguntó la pelirrosa arrastrándome, ¿ah? Yo. Solo reflexionaba un poco de la vida, me siento hippie, usualmente me pondría a pelear con Sakura, pero me siento tan tranquila que no quiero estresarme los nervios, Sí, reflexionabas, mientras caminaba por el barandal del lugar más alto de Konoha, te creo, H.M., ¿y los chicos? Pregunté, están en la entrada de la aldea desde hace un rato, ¿qué pasó? Usualmente no llegas tan tarde, solo quiero descansar, las fuerzas abandonaron mi cuerpo y me desplome en medio de la calle. Las personas alrededor empezaron a gritar asustadas, creí por un momento que alguien gritó que llamasen a la ambulancia, ja, seguro estoy alucinando. Cuando volví a despertar, el techo blanco del hospital volvió a recibirme, me sentía tan agotada que hice el menor esfuerzo posible por buscar a alguien e intenté cerrar los ojos de nuevo. De veras soy patética, mi espíritu se rinde tan fácilmente y aún no he llegado a la segunda temporada. ¿Debería considerar rendirme? No te rindas. Naruto entró de golpe a la habitación sorprendiéndome, Naruto, ¿qué haces aquí? Le pregunté, eso no importa te vayó. Lo único que sé es que quieres rendirte, Maru-chan, no lo hagas. No eres nadie mío para decirme qué hacer, le dije cortante, lo sé. Y eso es lo que más me frustra. Maru está sufriendo, pero no debes de rendirte. Cada vez que quieras rendirte debes de recordar que hay personas que esperan ver tu triunfo y quieren seguir estando a tu lado, no importa lo que hagas, si tú te rindieras, ¿no crees que esas personas estarán tristes? Pero sé que habla este peje lagarto. Chale, debería de meterlo al manicomio. Le di demasiada marihuana al man. Pensé, además de eso, ahora no soy nada tuyo, pero, prometo que me haré cargo de ti en el futuro te vayó. Demasiado cerca, su cara está demasiado cerca. Fuchi, su aliento huele a ramen. Por eso, Maru, permanece firme ante los obstáculos, y yo me encargaré de guiarte a un mejor futuro, esto me pasa por ponerle telenovelas al estúpido cuando viene a mi apartamento. Ya lo volví drama King. Bueno, que va. No le entendí un pío, pero de cierta manera me motivo. Tengo hambre. Pensé Naruto, ¿no tendrás algo de comer? Tengo hambre, cambie de tema rápidamente antes de que vomite arcoiris de tanta cursilería, ¿eh? Oh, sí, sí. Te traje ramen, Maru-chan. Eso, esclavo, debes cumplir con mis caprichos. Fin de capítulo especial.